Regresamos con más información. Con diferentes actividades programadas para los días 11 y 12 de noviembre, se realizará en estas fechas el quinto Festival de Cuerdas y Murgas Campesinas. La quinta versión del festival iniciará el 10 de noviembre a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, con el lanzamiento de un trabajo musical, donde participaron diferentes agrupaciones del municipio. De música campesina, que integra música parrandera o merengue campesino, pasillos, bambucos, entre otros géneros propios de nuestra región, todo con talento local, todo producido en nuestro municipio. Muy interesante y muy valioso este aporte de reconocer este contenido intelectual de los compositores locales para que se programen, para que asistan a esta actividad que va a generar un archivo musical muy importante para nuestro territorio. Y también vamos a tener el lanzamiento del documental del filo para abajo, que narra la historia de cómo se vive la música tradicional en nuestro municipio y narra el proceso de producción que tuvieron las personas que participaron en el disco de música campesina. Para este año se retoma la presencia en tarima de los diferentes artistas. Esto se realizará en la Plaza Principal el sábado 13 de noviembre. La presentación o el evento central del Festival de Cuerdas y Murgas Campesinas. En este espacio se reúnen aproximadamente 50 músicos tradicionales, intérpretes de tiple, bandola, guitarra. Nos van a estar acompañando desde el municipio de Nariño, Parranda Santa, la Dirección de Cultura, nos va a estar acompañando Trinos al Viento desde el municipio de La Unión y va a estar como evento central una actividad financiada por Confama, quienes se articulan con esta actividad, los Romanceros de América, una agrupación muy distinguida en estos ritmos tradicionales que va a estar participando en la actividad. Vamos a empezar a eso de las 10 de la mañana y nos prolongamos hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener también talento local, vamos a tener agrupaciones de nuestro territorio para que se vayan programando y aprovechemos estos espacios de reconocimiento y de formación. El Festival de Cuerdas y Murgas Campesinas busca generar el reconocimiento a la música tradicional de Sonzón y el departamento, en especial aquella que se produce en las diferentes zonas rurales del municipio de Sonzón.